Entonces tú vas a decidir, mira, yo no soy quien para decirte, está mal que cobres venganza. No, yo no soy tu mamá o tu papá para decir esas cosas, ¿verdad? Pero lo que te puedo decir es que al tratar de cobrar venganza, vas a terminar perdiendo un montón de tiempo y un montón de emoción, buena, felicidad, etc. Sacrificándolo porque esa persona no se saca la cola suya. Nuestro ego, que es el que se percibe que es separado del todo, que soy único, diferente, especial, etc. Cuando siente que alguien es el culpable de algo que me ha pasado a mí, entra en modo defensivo, no me dejo, no me dejo. Y para mostrar que no me dejo, ahora voy y te demuestro lo que yo sentí para que tú sientas lo mismo. Es la famosa venganza. Sin embargo, eso nada más, hay que hacer conciencia de que eso nada más inicia guerras. ¿Por qué? Porque lo que haya hecho la persona, te prometo que no lo hizo con el afán de perjudicarte. Lo hizo por llenar algún tipo de vacío o lo que sea. Entonces, cuando empezamos a desarrollar compasión y empezamos a entender que nada es personal, empezamos a entender que, hey, esa persona ha hecho lo que haya hecho, pero está lidiando con una batalla interna de la cual yo no sé absolutamente nada. Y esto podemos llevarlo hasta el grado que tú quieras. Pero probablemente puedas tener compasión de esa persona y decir, mira, yo no sé la batalla que está lidiando, yo no sé qué ha vivido, yo no sé cómo lo educaron, yo no sé qué piensa sobre la vida. Por lo tanto, no soy quien para juzgarlo, simplemente, mira, yo continúo por mi camino, tú por allá, yo por acá y listo, yo voy a ser feliz. Porque el momento que tú estás desquitándote y cobrando venganza, estás enganchándote con esa persona en la misma batalla y eso solo hace lo que era una guerra, lo cual te hace perder tiempo y vida y felicidad a futuro. Entonces tú vas a decidir, mira, yo no soy quien para decirte, está mal que cobres venganza. No, yo no soy tu mamá o tu papá para decir esas cosas, ¿verdad? Pero lo que te puedo decir es que al tratar de cobrar venganza, vas a terminar perdiendo un montón de tiempo y un montón de emoción buena, felicidad, etcétera, sacrificándolo porque esa persona no se sale con la suya. Cuando esa persona no se quiere salir con la suya, simplemente quiere buscar su propia felicidad. Ajá, y se está defendiendo del mundo de la misma forma que tú. Entonces, tener un poco más de compasión es lo que resuelve eso.